Hola hijo, vamos ahora a comenzar a hacer los ejercicios que tienen que ver con parábolas pero antes de comenzar a hablar de parábolas hay un concepto que tenemos que tener muy claro que es las distancias entre dos puntos y la distancia entre una línea y un punto entonces vamos a ver como calcular la distancia entre dos puntos cualesquiera y como saber cual es la distancia entre una recta y un punto ok, bueno, sabiendo que eso es lo que vamos a hacer vamos a dar un recorderiz aquí del triángulo rectángulo tenemos un cateto 1, cateto 2, tenemos la hipotenusa tu sabes que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos si tu quieres saber la hipotenusa saca la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos algunas personas llaman esto A y esto B otras llaman de acuerdo al ángulo, por ejemplo si estás analizando este ángulo llaman este de cateto opuesto y este de cateto adyacente, cierto entonces por ejemplo tendrías que el seno es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa en fin, hay un montón de cosas que puedes hacer con eso, pero lo que quería que recordaras era específicamente esto que la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos entonces, sabiendo eso, vamos ahora a mirar un plano cartesiano tenemos un plano cartesiano y tenemos dos puntos el punto A con coordenadas X1, Y1 y el punto B con coordenadas X2, Y2 y vamos a querer saber la distancia entre estos dos puntos bueno, una forma sencilla de hacer eso sería usando el concepto del triángulo rectángulo si llamamos esto a distancia esa realmente es la hipotenusa de este triángulo rectángulo entonces si supiéramos este cateto 1, por ejemplo el valor de este cateto 1 el valor de este cateto 2 podemos utilizar la fórmula para decir que la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado del cateto 1 más el cuadrado del cateto 2 cierto entonces aquí lo que necesitamos saber es el valor del cateto 1 y el valor del cateto 2 usando esta fórmula vamos a ver la distancia entre estos dos puntos pero si tú analizas este punto de aquí este de aquí sería X1 X2, perdón y este de aquí X1 cierto y este valor de aquí sería Y1 y este valor de aquí sería Y2 o sea que si tú quieres saber por ejemplo esta distancia de acá el cateto 1 simplemente vas a tener que tomar X2 y restar X1 cierto porque X2 sería todo esto de acá y X1 sería todo esto de acá si tú restas esos dos te va a dar ese cateto 1 entonces el cateto 1 va a ser igual a X2 menos X1 igual al cateto 2 si vas a ver que Y2 es todo esto de acá y Y1 es todo esto de acá y el cateto 2 será Y2 menos Y1 o sea que cualquiera dos puntos 1 y 2 la distancia de todos esos dos puntos la podemos escribir como la raíz cuadrada del cateto 1 que es X2 menos X1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado que es Y2 menos Y1 al cuadrado ¿de acuerdo? entonces si tienes dos puntos cuales quieras y quieres saber la distancia simplemente restar los X elevado al cuadrado suma la resta de los Y elevado al cuadrado saca de la raíz cuadrada de esa suma y tienes la distancia ahora vamos a pasar vamos a mirar esto de aquí imagínate que tú tienes un punto cualquiera y tú quieres saber la distancia de ese punto al 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 origen cierto ese punto A ese punto tiene coordenadas X1 es Y1 entonces y este punto de acá del origen tiene coordenadas obviamente 0,0 si tú quieres saber esta distancia si esa distancia de la vamos a utilizar la fórmula directamente sabemos que sería X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado entonces la distancia sería X2 en este caso es esta X de acá vamos a curar de A y B mejor para que evitemos confundir las coordenadas del punto A con las coordenadas del punto A con la fórmula entonces X2 sería este punto de acá cierto sería XA menos X1 que sería 0 más Y2 que sería YA menos Y1 que sería 0 al cuadrado o sea que la distancia simplemente va a ser XA al cuadrado más YA al cuadrado o sea que siempre que tengas un punto y quieras saber la distancia del origen a ese punto simplemente tomas las coordenadas y las elevas al cuadrado y los sumas saca la raíz cuadrada y estarías listo ok el otro concepto del que te quería hablar es la distancia de una recta cualquiera a un punto si tú analizas cómo podríamos saber la distancia de este punto a una recta tú podrías tratar cualquier línea y decir que esa es la distancia ¿cierto? ¿cuál toda esa sería la distancia del punto a la recta? bueno lo más fácil sería decir que la distancia mínima que la distancia mínima va a ser esa cualquier otra distancia va a ser mayor o sea que la distancia va a ser la distancia ortogonal del punto a la recta o sea la distancia que da 90 grados exactos con la recta si si tuviésemos otro punto acá y queríamos saber la distancia pues nuevamente colocamos acá una recta a 90 grados y esa va a ser la distancia mínima esa vamos a decir que es la distancia de ese punto a una recta ¿de acuerdo? ahora con todo eso ya estamos listos para comenzar a hablar sobre la parábola entonces la parábola está definida vamos a colocar acá los ejes coordenados y está definida como una curva que tiene dos que tiene un elemento llamado foco vamos a colocar aquí el foco y tiene otro elemento llamado línea directriz y los puntos de esa curva van a tener una propiedad que la distancia entre esos puntos y la directriz y la distancia entre ese punto y el foco que es este de acá foco y directriz va a ser siempre constante va a ser siempre constante ¿cómo es eso? vamos a trazar una una parábola aquí y vamos a analizar que quiere decir eso aquí dice que todos los la definición dice que todos los puntos de esta parábola van a ser equidistantes al foco y a la directriz entonces vamos a tomar un punto un punto en la aquí en la curva punto cualquier por ejemplo este punto de acá y la definición nos dice que la distancia de ese punto al foco ¿cuál sería? sería esta de aquí es igual a la distancia de ese punto a la directriz ¿te acuerdas cuál era la distancia de un punto en la recta? la distancia mínima o sea que este de 1 por ejemplo va a ser igual a este de 1 si si tomamos otro punto cualquiera y nuevamente colocamos la distancia vamos a llamar este de 2 tendría que ser igual a la distancia de ese punto a la directriz a de 2 por ejemplo y así con cualquier punto vamos a tomar este punto de acá vamos a llamar esto de 3 va a ser igual aquí a este de 3 y vamos a ver este punto en particular la distancia de esa de esa perdón de ese foco a este punto de aquí va a tener que ser igual a la distancia de este punto a la directriz entonces si te das cuenta este aquí va a ser la distancia mínima el punto que va a estar a la mínima distancia del foco va a ser este punto de acá ese punto se llama vértice entonces ya tenemos tres elementos que sabemos el foco que es el punto donde se genera la curva por así decirlo la directriz que es la recta que equidista a los puntos de la curva y al foco y el vértice que es el punto que está a la mínima distancia del foco y por consecuentemente también estará a la mínima distancia de la directriz o sea que si llamamos esta distancia de aquí P esta distancia de aquí tendrá que ser por definición P también porque ese punto tiene que estar a la misma distancia del foco y que de la recta directriz entonces eso es importante porque ese P se llama distancia focal entonces ya tenemos un elemento que se llama foco otro elemento que se llama directriz que es la recta directriz otro elemento que se llama vértice y otro elemento que se llama distancia focal ahora quiero que veamos otra cosa imagínate que estamos aquí en el foco y trazamos una línea en este caso una línea vertical y vamos a tener esta distancia acá esa distancia ahí es muy interesante porque se llama abertura creo que se llama abertura la abertura de la de la eh o es la distancia recta el lado recto que se llama también le dicen algunos o distancia no me acuerdo ahora como es el nombre pero lo importante es que ese de aquí te va a definir que tan abierta es la parábola y va a ser igual a cuatro veces P toda esta distancia de acá es igual a cuatro veces P de acuerdo entonces estamos más o menos sabiendo que es una parábola lo siguiente que vamos a hacer es mirar analizar analizar como es que una parábola puede ser dibujada imagínate que tenemos los ejes cartesianos podríamos dibujar una parábola así cierto o así o así o así o también podríamos dibujarla así cierto o acá también podemos tener infinitas parábolas cada una de esas va a estar representada por una ecuación diferente vamos a dejar los casos en que esa parábola se abre sobre los ejes cartesianos no vamos a estudiar estas parábolas de acá que tienen ecuaciones un poco más complicadas vamos a mirar solamente estas que están sobre los ejes coordenados entonces dicho eso vamos a tomar una parábola vamos a decir que este es el foco vamos a decir que este es la recta directriz este sería el vértice si y este sería P la distancia focal cierto entonces si te das cuenta este vamos a la ecuación general de la parábola si vamos a llamar este vértice es un punto importante que va a tener unas coordenadas especiales vamos a llamar esas coordenadas H K si y vamos a tener esta distancia que se llama P con eso vamos a tener que la ecuación general de la parábola va a ser de esta forma X menos H al cuadrado va a ser igual a 4P veces o por Y menos K cierto entonces sabemos que el vértice tiene coordenadas HK y que la distancia focal es igual a P cierto entonces vamos a ver una cosa esta de acá 100 más perdón esta ecuación correspondería en el plano a que cosa sería una parábola que está sobre el eje Y si como sabemos que está sobre el eje Y porque el eje Y está elevado a la 1 y él se abre paralelo al eje X como sabemos eso porque el X está elevado al cuadrado si entonces el X está elevado al cuadrado quiere decir que la directriz es paralela al eje X y sabemos que abre sobre el eje Y porque el eje Y está elevado a la 1 entonces ya eso es importante eso nos ayuda nos facilita mucho si te dicen vamos a ver como se dibuja esta parábola que tenga una ecuación tú lo que vas a intentar es tomar la ecuación que te van a dar llevarla a esta forma y comenzar a mirar bueno cuál es el eje que está al cuadrado el X bueno entonces la directriz es paralela al eje X cuál es la variable que está a la 1 Y bueno entonces el C abre sobre el sobre el eje Y ok hasta ahí todo bien bueno con esto en mente con esto que acabamos de ver aquí vamos a intentar resolver los ejercicios de ver aquí vamos a ver qué vamos a ver vamos a ver